Gente, acá estamos de vuelta, acá tengo terminado ya tejido el girasol, ve, acá tienen ustedes la primera hilera, repasando un poquito, la primera hilera acá atrás de los pétalos más largos y después he dado toda la vuelta, todo con cadenitas, ¿se acuerdan? Y acá adelante tejido, ve la otra hilera por encima de los más grandes, de los pétalos más grandes, terminé y tejí todo de la misma manera que tejí atrás, tejí acá adelante, entre, ahí ve, entre pétalo y pétalo, o por ahí en el medio del pétalo, o si no, acá, ve, entre pétalo y pétalo. Ustedes se van a dar cuenta, como es, cuántos más pétalos haya mejor, no es necesario, los de acá no es necesario contar, que haya una determinada cantidad. Y, ah, para eso, yo me olvidé de decir en el primer video, la primera parte del tejido de la trapa sueno girasol, que usé esa lana, 40 gramos nomás, que me alcanzó para dos y me sobró, para dos girasoles, solo 40 gramos de lana, para eso, el armado vamos a necesitar el aro, ese aro está forjado en un aro de alambre, forjado con esa lanita, que la puse doble, porque es finita, finita, y, mide, ¿a dónde tengo la, el metro? ¿Tenía el metro recién acá que acabo de medir? Bueno, ahora no se lo metí, siempre hago lo mismo, pierdo las cosas que estoy trabajando. Bueno, pero sé, ya he medido, ya sé que ese aro mide 30 centímetros de diámetro, aquel un poquito más, ese es un poquito más chico, me salió un poquito más chico el tejido. ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a hacer una cosa, gente, vamos a agarrar por la parte de atrás, porque vamos a prender los pétalos más grandes, y los más chicos vamos a dejar sueltos, entonces, no, esa sería la parte de adelante, donde están los más chicos, voy a dar vueltas, que así me facilita el trabajo, y con pedacitos de lana, que, la misma que cubrí el aro, puede ser amarillo, a causa del amarillo, o sea, esa, pero también puede ser esa, voy a empezar a prender los pétalos al aro, o el atrapazoño al aro, voy a empezar acá, más o menos en el medio, imaginando, con el pétalo grande, con la primera hilera de pétalos que tejí, y simplemente los voy a atar, gente, he puesto acá hilos un poquito grandes, porque después voy a aplicar los, las cuentitas que también necesitamos, a ver que ya las muestro, porque no las mencioné, son esas cuentitas, acá, ve, que voy a usar, para, eh, para el, adornar el atrapazoño, entonces, ve, ato uno ahí, dejo, eh, sobrando para las cuentitas, y después, acá, ve, podía ser más grande ese aro, podía haber sido más grande, porque no lo estoy estirando, aquel quedó bien más estirado, vamos a ver cómo queda igual, porque ese no está tan estirado, ve, pero a mí tampoco me gustó aquel muy, muy estirado, tuve que estirar bastante, me dio bastante trabajo, así es más simple trabajar, y a lo mejor hasta quedará mejor, si no lo estiro tanto. Ah, fíjense, otra cosa, el espacio, acá unos tres, cuatro dedos, ve, desde el, a partir del tejido que tengo, para prender, serían tres dedos, hasta cuatro, depende también, mis dedos son flaquitos, por eso si tenés manos más grandes, tres, tres dedos, y busco acá otro, oh, vaya, otro pétalo más, ahí, y lo ato, ve que yo até acá, derecho, derecho, ahora voy con, busco otro acá, de los grandes, y también lo ato ahí, opa, perdón, porque moví la cámara, lo atamos al área, así es simple, gente, ven, y así vamos atando, todos, 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 los pétalos al área, así, acá vamos con otro, ve, hasta que terminamos ya está todos, es ya más simple el trabajo, ese me escapó, vamos aquí más o menos por el medio, también siempre buscando, los pétalos de atrás, en ese caso, porque está dado vuelta, los más grandes, los primeros que tejí, ve, ahí ya se va formando, va quedando bien bonito, el, el girasol, ay, se me escapa, son rebeldes los pétalos, eso, no quieren que los até, ve que es simple, aparte es bastante, o sea, no es caro, no es que, ve acá, siempre, siempre buscando, dejando los más chicos, allá, para allá atrás, que después va hacia adelante, y atándolos ahí, ve, son, son varios, no son muchos, más, más que allá, pero que es más lindo, así, me gusta más así, acá hay otro, vamos por acá, y ya les voy a mostrar, cómo aplicar las cuentitas, por un lado, después tengo gente, yo, en el que hice antes, en aquel aján, ese, he puesto, ven, unas maripositas, unas florcitas, pero en ese caso, no voy, voy a poner solo, un par de mariposas, unos apliques, tejido a crochet, que son maripositas, ese es chico, ese es grande, vamos por acá, acá hay otro grande, del medio, del medio, total, después lo voy a reafirmar, bien, con las cuentitas, poner las cuentitas, lo, lo reafirmo, bien, firme, firme, acá, ese ya está, acá hay otro, hay otro acá, ahora me queda casi acá, hay tres, no, no, acá hay más de tres, mira qué, qué, cuántos hay, acá hay muchos, me queda todo amontonado, ahí, vamos a tratar de poner, pasar ese un poquito más acá, ahí está, ahí lo logré, pensé que no iba a poder moverlo, ahí está, voy a moverlo, porque acá hay dos nomás, pero acá hay cuatro, acá también va a haber más, sin cuatro, ya, ya, ya lo vemos, acá hay dos, acá hay uno, dos, tres, entonces vamos a poner un poquitito, más para acá, o sea, difícil, lo tiene que haber, o lo tener en cuenta, bueno, ahí está, y se movió, vamos, si no, eh, lo saca y lo volví a poner, se queda mal, pero bueno, no hay fin del mundo, se resuelve, todo tiene solución, lo que no tiene solución, va, ¿qué fue leer una frase de Lucía, como era que decía? Ay, ahora no me acuerdo, bueno, que tiene que ver con la solución de los problemas, algo que he leído en, en Face, pero ahora no me acuerdo, no sé para qué lo nombro, ahí está bien sueldito, lo podemos acomodar, después los acomodo bien, una vez atado, los acomodo, gente, yo creo que les voy a terminar de explicar, acá, ya pueden tener una idea, verdad, de cómo queda, porque ya les expliqué, cómo se arma, o sea, los únicos que van a estar atados, acá son esos que estoy atando, son los grandes de atrás, acá hay uno más, sí, acá hay uno más grande, adelante, adelante, sí, hay uno chico, porque por ahí estoy agajando sin darme cuenta, uno grande, pero a uno chico, adelante, sin darme cuenta, ya saben, ¿no? pues yo soy, por ahí, soy bastante rápida para aprender, me doy cuenta enseguida, a ver, voy a poner otro acá, para que quede una parte ya bien terminadita, y les voy a explicar, bien, la finalización, no lo voy a terminar ahora, porque si no ganamos tiempo, y, después también tengo, voy a tener la foto ya terminada, total tienen ese como ejemplo, bueno, esta, ¿ven? vamos a seguir, ya vieron que por ahí se queda muy para allá, después lo acomodamos al final, y de última lo sacamos y lo volvemos a poner, ahí está, ahí lo podemos acomodar, ¿ven? vamos acomodando bien ahí cada uno de esos, cada pétalo, y gente, acá me falta, no gente, acá me faltan algunos, pero fíjense, acá quedan esos otros, ¿qué vamos a hacer con eso? yo solo, eso hay que pegarlo ahí todavía, y no queda, cuando explicar, no, podemos acercar más algunos, acomodarlo ahí, ¿ven? y con esa parte de esos acá, gente, vamos a, en colar, poner una cola blanca, así, que queda, bueno, pueden dejar así, si prefieren, pero no se desacomodan, ¿ven? esa acá después se dobla, algunas están dobladas, entonces yo con cola blanca, voy pasando cola blanca, queda bien durito, ¿ven? esos acá están bien duritos, duritos, ¿ven? porque yo he puesto cola, y, ahí está, que hago, las cuentitas, las voy a poner, por acá, ¿ven? las voy a poner ahí, esa ahora sería la parte de adelante, ya de vuelta, me fijo, que las cuentitas queden, para ese lado, muy simplemente, lo voy a volver a, después de haber acomodado todo, y eso también es opcional, si quieren poner, yo pongo para que quede prolijito, la terminación ahí, como estoy haciendo nudos, para que no se vean los nudos, y si se vean las cuentitas, ay, perdón, salí, estoy acomodando la cuentita, no más, ahí está, la acomodo bien ahí, con el mismo hilo, lo doy un par de, de nudos, después corto, y ya está, y así voy haciendo, en cada una, de las, de los hallitos, por eso mismo, el, el hilo más largo acá, un hilo no tan cortito, para después poder atar, las cuentitas, la voy a meter, por acá, hacia adentro, y la voy a tomar, por allá atrás, ahí está, ustedes se van dando cuenta, vieron, a medida que van trabajando, desde allá, y ahí, atamos de vuelta, ven, y después, gente, lo, con la silicona, una vez que corté, hago bien la terminación, del hilito, de esos hilitos, que quedan acá, lo pego ahí, con silicona, acá atrás, ven, y ya está, gente, y eso es todo, ah, y falta después, los flecos, vean, que por acá, yo he puesto flecos, también de lana, que tenía ahí, las maripositas, ven como queda, ese acá, no está encolado, solo lo que están encolados, son esos, que me parece, que él va a quedar, más lindo todavía, porque quedó más, más juntito, más flores, más tipo sol, y ahí está, lo he puesto, con esas cuentitas, a los flequitos, esas cuentitas, son las que yo, ya enseñé, hay un video, que enseña, a hacer esas cuentitas, pueden buscarlas, si quieren, muy simple, está hecho en papel, ven, y también, acá están las otras cuentitas, de los gallos, las florcitas, también las flores, ¿saben por qué le he puesto, gente, por el espacio que quedó, los más largos, entonces yo puse la flor, para disimular un poco, ahora en el otro, voy a poner tan solo, mariposas, un par de mariposas, y listo, porque se han quedado, muy, muy llamativo, espero les guste, gente, cualquier pregunta, hagan por ahí, y acá está, uy, perdón, déjenme mover la cámara, acá está, me gusta mucho más ese, aunque no está terminado, me gusta más que aquel, y ahí está, después ustedes acomodan, terminan de acomodar bien todo, y acá tiene el atrapasueño girasol, facilísimo de hacer, voy a tratar de buscar, ya he encontrado uno, pero tengo que adaptarlo, he encontrado uno, para tejer, hacer el punto, como un punto tradicional, el girasol, pero, es un sol, tengo que adaptarlo para flor, para poder pasarle a ustedes, porque sol se encuentra, pero girasol no, bueno, gente, hasta la próxima, que estén muy bien, y nos estamos viendo, chau, 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 chau,